Buenos días, un gusto saludarte, Rodrigo, Selma, Liliana, un placer estar en tu programa. Bueno, en realidad yo quiero hacer una corrección. Si hacemos un porcentaje, Tarija no está en el segundo lugar, está en el primer lugar. Está en el primer lugar porcentualmente en función a la cantidad de, la densidad poblacional, la cantidad de habitantes que tenemos, pues fíjate que ayer La Paz y Cochababa han tenido muchos menos casos que nosotros, y Santa Cruz, que reporta la mayor cantidad de casos en función a la cantidad de población que tiene, pues Tarija obviamente está en primer lugar. Así como se encuentra en primer lugar en vacunas, también estamos en primer lugar de casos. El día de ayer se reportaron 200 casos y es un tema que está confirmando nuestro criterio de que estamos en un franco ascenso y que si la situación sigue así, y si no se toman medidas fundamentalmente dirigidas a evitar el contagio del virus, pues vamos a encontrarnos a fin de año con seguramente más de 1.600, 1.700 casos que van a superar la cantidad de casos que aconteció en la primera hora. Este es un tema muy serio y nos preocupa porque la gente como que se ha normalizado la situación en cuanto se refiere a decir, sí, pero hay muchos casos, se recupera la gente, hay muchos criterios totalmente fuera del concepto técnico. El día de ayer nosotros en la reunión del Código Departamental hemos emitido nuestro criterio eminentemente técnico por responsabilidad social, por una responsabilidad para con la comunidad, por una responsabilidad que tenemos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, para con la salud. Hemos sido muy claros en alertar, en indicar y en recomendar algunos criterios con referencia a la situación de la pandemia. Pero debe quedar claro que el Servicio de Salud lo que hace es emitir un informe técnico epidemiológico. Quienes toman las decisiones no es el doctor Álvaro Costiniano, no es una persona determinada. Este es un ente colegiado. Ayer había la participación de más de 28 instituciones y además estaban presentes todos los representantes y en algunos casos alcaldes municipales. Bueno, pero Álvaro, esas 28 instituciones, esos alcaldes que dicen que estaban presentes, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué medidas han propuesto? Ustedes han dado el informe, de acuerdo. Bueno, ¿qué dicen las instituciones en la reunión del COET? Obviamente, nosotros presentamos el informe y a partir de ello, además hemos hecho un informe pormenorizado por cada uno de los municipios, cuál es la realidad en cada uno de los municipios como Dirección Departamental de Salud. En esa dinámica hemos determinado, y no lo hacemos nosotros, lo hace a través del Ministerio de Salud, si ustedes miran aquí, tenemos lo que se llama los indicadores municipales para establecer el nivel de riesgo en la cuarentena, y vemos que hay 10 municipios que están en alerta roja, riesgo alto, y un solo municipio, San Lorenzo, que estaría en riesgo medio, alerta naranja. Entonces, en base a eso les hemos planteado, y ellos han expresado, obviamente, siempre hay el concepto de ver la situación de cómo se puede retornar a la normalidad en función a los criterios económicos, a dar la posibilidad de que la gente pueda realizar cierto tipo de actividades, etcétera. Nosotros hemos emitido eso y nos hemos apogado a la normativa, a la determinación del gobierno departamental, la resolución 057-2021, donde dice específicamente que el COET es un órgano que da los lineamientos, que da el asesoramiento técnico, y que emite criterios generales a nivel departamental sobre el manejo de la pandemia. Y después cada COEM municipal, en función a la realidad en la que se encuentra desde el punto de vista epidemiológico, socioeconómico, etcétera, evaluará y determinará ciertas medidas. Pero Álvaro, la realidad es que los 10, de los 11 municipios de la Rija 10 están en alerta roja. Esa es la realidad. O sea, tampoco hay que, digamos, hacer un gran análisis para saber en qué realidad nos encontramos. Entonces, a mí me interesa saber, imagino que la gente también, qué es lo que han discutido, que más o menos, o sea, a ver, de acuerdo, estamos en segundo lugar en número, tú has dicho estamos en primer lugar en porcentaje, cosa que es cierta. Bueno, ahora la pregunta dice, la gente se pregunta, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos? Ese es el tema, ¿no es cierto? Esa es la discusión. Bien, hay una estrategia que no es una estrategia solamente desarrollada por nosotros y que la hemos planteado también al juez departamental. Hay cuatro pilares en la estrategia para la mitigación y el control del COVID. Uno está referido a la coordinación de los diferentes niveles del gobierno, tanto nacional, subnacional y municipal, en cuanto a la respuesta del COVID. Ahí implica que tiene que haber comunicación, establecer el abastecimiento de los hospitales, el tema del oxígeno, medicamentos, hay varios elementos. Hay otro pilar que es el diagnóstico, o sea, hay que hacer diagnóstico, hay que hacer rastrillaje, hay que determinar los casos, hay que hacer los aislamientos respectivos, o sea, cosas que son inherentes a la parte técnica. El tema de la vacunación es otra estrategia, hay que continuar con la vacunación. La vigilancia y el control epidemiológico, tenemos que hacer vigilancia, hay que vigilar los puntos fronterizos, hay que fortalecer el primer nivel. Hay varias acciones que las va desarrollando, no es que recién vamos a empezar a hacerlas. Ya están en ese camino que se están haciendo para mitigar. El tema es que tenemos una excesiva presión con la gente que quiere hacer actividades, que entendemos, somos empáticos, y que eso es el centro de la discusión en el COEP, de que se quiere volver a hacer, que se quiere hacer actividades de concentración masiva, que no son esenciales, los presionan para la realización de fiestas de graduación. Hay muchos temas que hay una presión. Entonces, es por eso que el COEP, en realidad, ha sacado una disposición, el día de ayer, de 11 puntos, que en realidad no existe mayor variación con la anterior resolución, simplemente que les encomienda a los municipios, de acuerdo a las realidades, que ellos asuman la decisión, la responsabilidad, en cuanto se refiere a si se autorizan o no se autorizan cierto tipo de actividades no esenciales. Nosotros hemos dado nuestro criterio. Serán los COEP municipales que asuman la responsabilidad de autorizar. A nosotros nos decían... Estoy entendiendo, Álvaro, que, para que la gente lo tenga claro, que, digamos, la pelota se la están pasando a los municipios. Es lo que estoy entendiendo. No le estamos pasando la pelota, porque nosotros asumimos la responsabilidad de decir, en el punto, en varios de los puntos, de que hay restricción a las actividades no esenciales. Nosotros lo decimos. Ahora, cada uno de los COEP municipales, como reza la resolución, tendrán que asumir la responsabilidad si autorizan o no ciertas actividades no esenciales. Nosotros pensamos que, por ejemplo, los actos de graduación pueden llevarse adelante, porque no hay consumo de bebidas alcohólicas, es un acto responsable, pensamos que sí. Hay otras actividades que pensamos que no. Y eso lo determinarán los municipios, porque eso es su nivel de competencia. Y eso no solamente lo establece la ley, sino lo establece el decreto departamental. Pero, además, les hemos ofrecido que nosotros queremos apoyar técnicamente y queremos apoyar con la información epidemiológica al día. Álvaro, una consulta. Bueno, hemos visto ya como algunos departamentos que incluso no están ni siquiera situados en los primeros lugares. Pero algunas medidas, por ejemplo, que se han tomado en el Beni, ya cómo pedir el carnet de vacunación, incluso para cargar gasolina, algunos trámites en la alcaldía, pero incluso para cargar gasolina. No sé qué te parecen estas medidas. Y, por otro lado, consultarte si es que hay roces con los municipios. No, de ninguna manera. Yo voy por atrás, para adelante. No tengo ningún roce. Tenemos muy buena relación. Al día de ayer hablábamos en la tarde cómo podemos coordinar para coadyuvar sobre todo al municipio más grande, que es el cercado. O sea, que habló perfectamente con el secretario de Municipal de Salud, con el señor alcalde. No hay absolutamente nada. Este es un tema de coordinación y estamos trabajando en equipo. Porque no habría éxito en la vacunación si no estuviéramos trabajando en equipo con el municipio. O sea, que para nada. Eso son suposiciones y que no, de verdad, te lo digo francamente, que no hay absolutamente nada y lo digo con toda firmeza. En el tema de la vacunación, precisamente en esta disposición, hay predisposición de las instituciones públicas o privadas del tema de exigir el carnet de vacunación. Entonces, aquí ya lo decimos. Hay que exigir el carnet. Estamos asumiendo una responsabilidad. Entonces, ¿qué corresponde? Que los POEMS operativicen eso. Que vean en qué momento. Estamos exigiendo también que los que no presenten carnet de vacunación puedan tener una PCR de 72 horas. También lo estamos diciendo en las disposiciones. Y en realidad son disposiciones que ya las hemos sacado la anterior semana. Lo que sí hemos sido insistentes es en dos elementos que varían a la disposición del 25 de noviembre. Que es porque hablamos de protocolos de bioseguridad. Hablamos de que las instituciones públicas y el transporte público tienen que cumplir con las medidas de bioseguridad. Hablamos de la necesidad de que se concientice la gente que no se ha vacunado. Hablamos de la necesidad del control de los puntos fronterizos. Pero en los dos puntos más importantes el gran problema es el punto número cinco. Restricción en las actividades no esenciales. Festejos, conciertos, espectáculos, actividades similares donde se consuman bebidas alcohólicas. Asimismo, restringir el funcionamiento de peñas folclóricas, discotecas, bares, pubs, karaoke, lenocinios, reuniones sociales, actividades deportivas con público y toda actividad que pueda concentrar gran cantidad de personas sobre todo en espacios cerrados. O sea, hemos dicho. Y el COE ha aprobado este acta. Todos. Entonces, hay una decisión de que tenemos que enfrentar de esa manera. Ahora, cada uno de los COE municipales verá qué actividades pueden o no ser permitidas. Pero nosotros hablamos de restricción. Restricción puede ser estricta, podrá ser más liviana, no sé, en función a la situación en la que se encuentra. Pero yo creo que es una situación crítica. Doscientos casos ayer, querido Rodrigo, no es para menos. Doctor, bueno, prácticamente nos deja desconcertados porque si bien teníamos teníamos en mente que Tarejo ocupa el segundo lugar con la aclaración del tema porcentual, vamos al primer lugar. Yo le pregunto, y es una preocupación, creo que tendemos que tener certezas. ¿Estamos preparados para afrontar esta nueva ola? Se dice que los casos van a incrementar, y eso que ni siquiera hemos llegado a Navidad, Año Nuevo, las famosas fiestas de promoción, que podrían incrementar o duplicar las cifras. ¿Cómo estamos en terapia intensiva? Usted ha hablado que uno de los puntos importantes a los que justamente se rige el tema médico y el CEDES es la dotación de medicamentos. ¿Hay la medicación suficiente para poder, o necesaria, para poder atender los casos que se pudieran incrementar? Recordemos que en la primera ola, en la primera, cuando empezaba justamente el COVID, no había los medicamentos, la gente empezaba a preocuparse, aquí había una proliferación de comercialización de los medicamentos por el mercado negro via internet, que también ponía en riesgo a la ciudadanía. personal de salud. ¿Cómo estamos en esos aspectos? Bueno, tú sabes de que evidentemente nosotros en el tema de recursos humanos dependemos mucho de lo que se llaman los ítems AISEN, porque son los que garantizan el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Nosotros tenemos la disposición de 33 camas en útil y tenemos aproximadamente 22 camas en terapia intermedia. Entonces, fíjate que en este momento la terapia intermedia está con más del 70%, y hoy sé que la UTI tiene 10 camas ocupadas, la UTI del principal centro de atención médica que es el Hospital San Juan de Dios. Entonces, ¿qué nos preocupa? Si el número de casos empieza a incrementarse, va a haber un momento en que se van a tener que habilitar las 33 unidades, camas que tenemos en el Hospital San Juan de Dios de unidad de terapia intensiva y seguramente se ha de llenar la de cuidados intermedios. ¿Pero qué pasa si sigue así? Llega un momento en que no solamente falla el tema infraestructural porque no tenemos más condiciones, sino que también no tenemos recursos humanos y así dispongamos en ese momento de los ítems AISEM, no tenemos el recurso humano calificado, profesional, para que atiende a esos pacientes. Entonces, entramos en una crisis sanitaria, hay un colapso y eso es lo que precisamente no queremos llegar. Cuando revisamos la cantidad de los pacientes internados, el 90% no tiene vacunas de los pacientes que están internados en este momento. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Nuestra? ¿De la población? Hacemos lo que se puede de acuerdo a nuestras posibilidades. Estamos previniendo, en la mejor forma de hacer medicina, prevención. Estamos previniendo de que se disparen esta situación de los casos. Pero no se entiende esa dimensión. O sea, no se entiende y lamentablemente se nos achaca como que nosotros estuviéramos no queriendo decir algo. Yo, nosotros, y particularmente mi persona ha presentado un informe claro, contundente de lo que es la situación y preveyendo lo que puede pasar. A partir de ello se toman decisiones e inclusive la misma población tiene que empezar a asumir su responsabilidad. Tienen que ser los agentes de control que garanticen que no acontezca que la gente no ande pues sin barbijo. En los micros están sin barbijo. Que se controlen, que se vacunen. No puede haber que haya, he visto en programas de televisión donde salen algunos, entre comillas, médicos que hablan del dióxido de cloro, que están hablando de que no se vacune la gente. O sea, por favor, es nuestra única alternativa. Entonces, estamos preocupados sobre todo en ciertos municipios es mucho más crítica la situación porque se están levantando los casos. Pero además que también las condiciones en los otros municipios no garantizan de que pueda haber atención a los pacientes y va a empezar a migrar pacientes a nuestro hospital. También puede que no se Doctor, doctor, mire, es bastante crítico lo que usted manifiesta. Ahora todavía estamos digamos con posibilidad de aceptar a nuevos pacientes pero ya con un 70% en una terapia intermedia es complicado. Yo le pregunto sobre un aspecto que preocupa sobre todo a los padres de familia. Si bien la vacunación es una muy buena alternativa, ahora hay una protección hasta los 12 años, es decir, desde los 12 años hacia arriba la gente puede vacunarse. Pero ¿qué pasa con los menores? Ya se han dado a conocer casos de menores de 12 años que han ingresado con casos de COVID. ¿Cómo prevenir en esos casos? ¿Cómo actuar en esos casos? Actividades múltiples se están desarrollando y los niños son los más expuestos. No se los puede obligar a los niños muy pequeñitos a utilizar el barrijo bastante complejo. Le hablo de los niños de 2, 3, 4, 5 años. Algunos sí los utilizan pero el riesgo es grande. ¿Qué hacemos con esa población infantil muy pequeñita que cómo afrontan ellos el virus que ahora viene también mucho más fuerte? Sí, ayer yo veía que en el hospital San Juan de Dios el jefe de pediatría informaba de que hay un caso de un niño de 7 años en terapia intensiva con COVID. Habría que ver si no tiene alguna no conozco el caso pero por ahí tendría alguna enfermedad de base pero habría que ver pero él ha relatado que se trata un caso de COVID. Entendemos que el ministerio está analizando la posibilidad de empezar a vacunar a niños menores a niños menores de 12 años se habla de 6 a 12 años y se está viendo esa situación se está analizando esto tendría que darse a partir del mes de enero esa es la información preliminar que podría tener se está pensando en esa alternativa mientras tanto sabemos que el sistema inmune de los niños entre los 6 y los 12 años de alguna manera se comporta adecuadamente y si bien pueden pasar como portadores no enferman no hay muchos casos reportados de esa situación pero evidentemente es una situación de preocupación la única respuesta que tengo ahí en esas circunstancias es que hay que cuidar hay que exponerse menos hay que no se puede cumplir con ciertas medidas de biosegura con los niños pero hay sobre ese tema Álvaro sobre ese tema mira nosotros que estamos en comunicación con la gente y tú sabes que bueno como canal tenemos una postura absolutamente a favor de las vacunas abiertamente además hacemos campañas sin que nadie nos pague todos los días ¿no es cierto? pero hay una preocupación de la gente Álvaro que es la siguiente que la ley no es pareja mira por ejemplo te voy a dar un ejemplo y lamentablemente la acción de las autoridades no es pareja por ejemplo nos llega este mensaje donde una un televidente tiene toda la razón dice a ver pregúntenle al doctor si en los campeonatos también van a pedir carnet de vacunación por ejemplo dice en el fútbol se viene Tarija la Linda con más de 300 equipos locales nacionales internacionales de 6 años hasta 17 años bueno nos ponen este ejemplo pero yo puedo darte el ejemplo del fútbol de Tomayapo ¿no es cierto? o puedo darte el ejemplo de las concentraciones políticas que tú conoces entonces claro hay mucha queja hay mucha queja Álvaro primero de que se prohíben unas cosas y otras no ¿no es cierto? se prohíben unas actividades ¿no es cierto? y otras no entonces claro la gente de los conciertos de los bares se enojan ¿no es cierto? uno y dos que se dictan medidas que no se cumplen ¿no es cierto? entonces se dice el aforo va a ser hasta tal hasta la mitad digamos del concierto y eso no se cumple hemos visto conciertos yo pongo siempre de ejemplo porque ha sido las imágenes se han visto yo pongo el ejemplo el concierto de Elegante en el concierto de Elegante ¿qué aforo se cumplió? es decir si ahí había aforo no sé digamos ¿no es cierto? es decir se dictan medidas que no se cumplen se dice por ejemplo se va a poder entrar a los locales solo con carnet de vacunación nadie controla nadie controla que la gente que entre a los locales tenga carnet de vacunación pues yo creo que ese es uno de los problemas Álvaro que la gente siente que las medidas que se dictan son para no cumplirse que no hay un control que hay una injusticia porque para unos se aplica para otros no se aplica yo creo que esos son algunos de los principales problemas que estamos teniendo con las medidas ¿no? Sí evidentemente yo debo reconocer que hay actividades que en realidad no debieron realizarse y que se realizaron porque evidentemente quizás no pensaron o se piensa de buena manera que simplemente es muy protocolar y que no se tienen que tomar tantas medidas etcétera yo creo que todos debemos sensibilizarnos con este tema y que todos deberíamos pensar en que primero estamos en riesgo y hay que disminuir el factor de riesgo y el factor de riesgo se disminuye con medidas de bioseguridad vacunación y además disminuyendo el acceso a ciertos eventos actividades reuniones que te ponen cada vez más en riesgo generan una mayor probabilidad entonces evidentemente yo estoy de acuerdo en esa parte y que la gente siente que hay un nivel de como que habría cierto nivel de discriminación y eso pretendemos que no sea así fíjate por ejemplo las ferias las ferias navidencias han planteado la necesidad que se van a realizar y ellos indican de que han mostrado que van a tener el 100% de sus puestos vacunados entonces ¿qué les podemos decir? entonces tiene que haber un análisis y van a cumplir esos protocolos etcétera pues probablemente ellos consideren el COE municipal la necesidad de aprobarlos ahora ese concierto de elegante que nosotros hemos hemos dado hemos validado se llama el término correcto es validado existen cierta cantidad de normas que se deben cumplir las personas dicen yo voy a cumplir con esto 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 ellos declaran que lo van a hacer y posteriormente ellos deberían hacerlo entonces no lo hacen y no lo hacen y no lo hacen pero fíjate vos Álvaro y no te lo tiro a vos no te lo tiro a vos porque yo sé que vos no eres el responsable digamos único eres parte de la institucionalidad pero fíjate vos el caso de elegante vos nos estás diciendo las personas se comprometen a cumplir no cumplen porque todos hemos visto que el concierto de elegante era un perdón por el término era un despelote el concierto de elegante y después a los que no cumplen nadie los sanciona tampoco porque sería muy distinto que vaya una instancia y diga oiga señores ustedes se han comprometido a esto no han cumplido entonces ustedes tienen tal sanción pero no la sanción de 20 pesos de multa sino una sanción verdadera que haga que la gente respete la norma porque si yo voy a hacer el concierto elegante donde hay 3 mil personas emborrachándose abrazándose besándose no hay aforo pues claro la persona que vende los sándwiches o la persona que tiene su local de fiesta dice ¿por qué me molestan a mí? ¿por qué me molestan a mí? y nadie sanciona yo no los conozco por ahí digan Rodrigo es enemigo del concierto elegante no sé quién habrá hecho el concierto elegante pero nadie no han cumplido y nadie los ha sancionado es que corresponde la sanción de acuerdo a la norma al gobierno municipal yo le pregunto ¿cuál sería la sanción? ¿cuál sería la sanción? porque mucho se habla de sanciones pero no se conoce de manera específica ¿cuál es la sanción? porque se esperaba que se presente una sanción adecuada al riesgo es decir no se han cumplido las determinaciones no se han cumplido pero se está exponiendo a la gente a que se proliferen los casos ¿cuál sería la sanción en este caso? por darle el ejemplo seguimos tomando el punto del concierto elegante porque hay muchas actividades que se están desarrollando lamentablemente a pesar de que estamos en una época crítica de contagio ¿cuál sería la sanción doctor? mira hay una ley que es la 1359 que es la ley de emergencia sanitaria pero habla de toda una normativa dirigida a mejorar las condiciones y de todos los procesos para facilitar la adquisición de medicamentos insumos para todo lo que significa los procesos de contratación etcétera pero muy poco habla de sanciones a quienes infringen o rompen las medidas de salud pública que se toman se podría aplicar como analogía que habla aproximadamente de 10.000 UFDs a quienes a quienes incumplirían cierto tipo de normativas que vayan en contra como atentados a la salud habrá que asesorarse y eso creo que sí evidentemente es una tarea que tienen los que se encargan del control de esta situación tendrán que intervenir también pues la fiscalía es que esto no es un compromiso solamente del sector salud aquí se enferma la gente le echan la culpa al control salud nosotros les decimos vacúnense la gente no se vacuna y después quiénes son los responsables el sector salud no pues entonces aquí tienen que asumir las responsabilidades porque aquí todos son factores en esta situación de la pandemia son responsables los medios de comunicación que deben informar son responsables el municipio tienen que ejecutando ellos son los dueños de la ciudad el municipio es el dueño de la ciudad entonces todos somos responsables para concluir con este tema se ha impuesto en alguna ocasión alguna sanción es decir con esta referencia de que todavía falta averiguar cuál es la sanción que corresponde se ha impuesto alguna persona alguna entidad algún organizador una sanción alguna vez mira yo de verdad que el servicio de salud no otorga sanciones más que en el campo de la salud y en el control le pregunto por conocimiento general si sabe si es que se ha impuesto en alguna oportunidad algún hotel pagó una multa y igual llevó adelante la actividad pero no la tengo confirmada esa información no podría aseverar tengo por comentarios de que algún hotel pagó una multa y llevó adelante una actividad el tema es de que cuando vos rompes el aforo y vos te comprometes a meter el 50% de las personas y llegado el momento hay 2.000 más estoy seguro que las meten entonces meten esas personas y probablemente lo que vaya a ser la multa sea mucho menos de lo que es lo que ha significado el pago la ganancia la ganancia mira Álvaro me gusta mucho que tengamos esta discusión franca yo te quiero decir nosotros valoramos el trabajo del sector de salud y te voy a dar un ejemplo el otro día hemos tenido una discusión con una líder antivacunas que ha sido acá por el canal y que digamos decían los médicos de Tarija no nos sirven y nosotros hemos dado la cara te quiero decir y le hemos dicho a esa líder antivacunas le hemos dicho aquí hay gente que está poniendo la cara a mí me gusta mucho el trabajo que hace terapia intensiva por ejemplo el San Juan de Dios siempre lo digo lo digo francamente no es cierto me gusta el hecho de que en Tarija hayamos tenido el año pasado la mitad de letalidad que en el resto del país eso habla bien también del sector de salud con todas sus fallas también tiene fallas y las estamos viendo pero entonces no es un tema contra el sector de salud Álvaro pero sí yo creo que es una llamada de atención a las autoridades en general tú lo has dicho al municipio en lo que le toca a bueno ustedes como sector de salud a la gobernación tú lo has dicho inclusive hasta la propia fiscalía hasta la propia policía que yo no sé por qué no colabora más no es cierto en el tema del control de la pandemia pero yo creo que ustedes como autoridades Álvaro tienen que discutir un tema que es ganarse el respeto de la ciudadanía porque ¿por qué se está perdiendo el respeto de la ciudadanía? porque lo que decía Selma se aplican o se anuncian sanciones que no se aplican se anuncian medidas que no se aplican hemos puesto el ejemplo de elegante los que infrigen las sanciones no les pasa nada no es cierto se anuncia una medida yo la infrinjo y al día siguiente sé que voy a estar tan tranquilo como si no hubiera pasado nada entonces yo creo que ese es un tema sobre el cual el conjunto de las instituciones tarijeñas tienen que reflexionar como hay cosas buenas que se están haciendo la vacunación el esfuerzo yo creo por ejemplo no es cierto también hay que solucionar esto y también esa sensación de que hay sectores a los cuales se los castiga o se aplica las restricciones y otros sectores que se les da total permisividad como estos campeonatos de fútbol estoy mencionando por ejemplo te da un ejemplo bien concreto no es cierto esos temas te los planteamos pero me alegra mucho y me gusta mucho que que discutamos estas cosas que son las que le preocupan a la gente Álvaro gracias totalmente de acuerdo creo que es muy importante este espacio que tú nos generas entenderás que nosotros tenemos ciertas limitaciones esas limitaciones deben constituirse lo que sí tiene que estar claro que hemos tomado una decisión firme estamos diciendo la verdad y la población tiene que tomar conciencia imagina si yo convocaría a la gente que está de acuerdo con las medidas que tomamos porque también estamos pensando en esa gente ¿qué va a pasar si mañana viene un padre y me dice usted sabía que iba a haber esta cantidad de casos y usted no hizo nada y mi hijo está muerto 200 casos ayer ¿qué va a pasar? pueden iniciar acciones es un tema de responsabilidad es un tema ético entonces eso lo estamos diciendo a la población también tiene que ser parte tiene que entender esto ahora evidentemente cuando se dan estas cosas en esta situación hay algunos que son más perjudicados que otros dado el desempeño que realizan entonces también ayer hemos sido flexibles dentro del propio COED es decir encontremos mecanismos por eso hemos planteado que sean con los gobiernos municipales y que vean qué actividades es posible que puedan realizarse pero hay actividades que no pueden realizarse que es el Rodrigo ¿quién puede decir que puede realizarse una actividad donde va a haber gran cantidad de gente y se va a consumir bebidas alcohólicas? ¿crees que no se van a quitar el barrio? ¿la vacuna acaso va a resolver la situación de los no contagios? estas son realidades y son hechos concretos y nosotros hemos tenido la valentía si nos digan cualquier cosa porque a veces la gente hasta te ofende cuando en realidad nosotros lo único que estamos haciendo es pensando en el bien común tenemos una responsabilidad para con la sociedad tenemos una posición al respecto entonces cuando aparecen estos grupos que tú les dices antivacunas yo les digo anti-ciencia porque ellos no pueden demostrar mira te doy un ejemplo muy rapidito aprovechando el tiempo fíjate ¿por qué la unidad ¿por qué la terapia intermedia tiene más cantidad de pacientes que la terapia intensiva? porque son las vacunas hace que las personas se enfermen menos las que tienen que enfermarse entonces esa es una prueba clara y evidente de las vacunas entonces está 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 clarísimo Álvaro está clarísimo Álvaro dos dos los dos dos de los mayores líderes antivacunas de Europa uno está muerto por no ponerse la vacuna el otro está arrepentido ahora y haciendo campaña a favor de la vacuna pero bueno ojalá ya fueron yambados yambado el 18 es no es cierto 5.000 entradas vendidas me dicen alguien me está diciendo que en yambado va a haber 5.000 entradas vendidas bueno vamos a ver si se cumplen o no las restricciones en el concierto de yambado por ejemplo pero Rodrigo yo te quiero decir que nosotros hemos autorizado ese protocolo hace más de un mes pero eran otras condiciones epidemiológicas este este protocolo bioseguridad hemos sacado un comunicado que todos los protocolos de bioseguridad que se emitieron antes de estas condiciones no tienen validez o sea si se autoriza ese congreso no es esa actividad perdón no corresponde esa situación no tendrán que ver a ese nivel pero nosotros no hemos autorizado la situación a partir de esta situación epidemiológica el COET ha indicado que no puede haber hay una restricción para ese tipo de eventos no sé qué pasará pero de todas maneras tiene que tomarse muy en cuenta esta situación bueno y también para que no piensen que solo estamos contra los conciertos etcétera el campeonato de fútbol que hemos dicho que no sé cuántos equipos va a haber gracias Álvaro gracias por esta discusión me parece sano que hablemos que un poco debatamos las inquietudes de la gente te agradezco mucho por tu presencia de verdad gracias muy amable gusto saludarlos gracias y como siempre un abrazo a la gente que está en primera línea peleando contra el COVID que nosotros sabemos lo que significa eso o sea que bueno ahí está un saludo